Bienvenidos a Telepacífico Noticias. Atención, asesinado taxista en Cali en las últimas horas. Orden público alterado en Corinto, Olaya Herrera, El Charco y tensión en Tumaco. En directo, así avanza la vacunación contra el COVID-19 de los megacentros en Cali. En Buenaventura, la gastronomía derrotó al pesimismo. En deportes, doblete de Muriel y gol de Zapata en el calcio italiano. A nivel nacional se aprietan las posiciones en el torneo. Cali descansa y América recibe la equidad. Duelo con rival directo. Y al cierre, la pandemia también está afectando a las escuelas de fútbol de la región. Buenas tardes, bienvenidos a Telepacífico Noticias en nuestra quinta emisión de Semana Santa, hoy sábado 3 de abril de 2021. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. Yudy, buenas tardes. Abrimos con un caso de violencia en Cali en las últimas horas. Angélica, televidentes, muy buenas tardes. Así es, el asesinato de un taxista en el barrio Potrero Grande. Saludamos a la periodista Marcela Monsalvia, quien tiene más información al respecto. Marcela, buenas tardes. Cuéntenos, ¿a qué horas fue el asesinato de este taxista y en qué sector? Así es, Yudy, muy buenas tardes para todos. Justamente aquí en la calle 124 BIS con carrera 28 del barrio Potrero Grande fue asesinado ayer en horas de la noche el taxista identificado como Junior Martín Castillo. Según las primeras versiones, el taxista de 35 años de edad habría muerto cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta lo impactaron con arma de fuego. Quien manejaba el vehículo Valle Carlos X 896 fue herido en varias ocasiones por dos sujetos al parecer que llegaron en moto cuando él se bajaba del vehículo para su casa y pues lo trasladaron al hospital de Cepaz donde él falleció por la gravedad de las heridas. También personas cercanas a la víctima se pronunciaron sobre este hecho. Llevamos muy poco tiempo trabajando pero pues tengo conocimiento de que es una persona muy noble, una persona sana. Lo que la familia me dijo es que él llegó a la casa a comer y luego se salió, se subió al carro y se dirigía hacia el barrio Alfonso López a entregarle el carro. Llegaron unos muchachos, le dijeron que si le hacía la carrera, él les contestó que no. Y ahí fue donde se presentaron los hechos. El asesinato de Junior Martín Castillo permanece en investigación por parte de las autoridades para esclarecer este suceso. Se espera que las autoridades también lo aclaren porque rechazamos de cualquier punto de vista los asesinatos o la violencia que venga contra nuestro gremio. Pero también cabe aclarar de que el señor en el momento no fue en labores de taxista sino que al parecer es un tema muy personal lo cual las autoridades llevarán a cabo las investigaciones pertinentes. Este es el tercer caso reportado en Cali en lo que va del 2021 relacionado al asesinato de taxistas. Es la información desde el oriente de Cali. Para Telepacífico Noticias informó Marcela Monsalve. Marcela, muchas gracias. Precisamente en las calles de Cali hay rechazo por parte del gremio de taxistas a este caso de violencia y preocupación por la inseguridad que están padeciendo. La inseguridad que se lleva aquí en Cali es bastante tremenda, bastante alta. La verdad, la verdad, yo como taxista que ando ruedo en todo Cali hay mucha inseguridad. Si yo voy de sur a norte no se ve ni un policía en la calle. Entonces eso me preocupa. ¿Cómo es posible que recorremos Cali de noche o de día, vemos motociclistas con parrilleros, borrachos, delincuentes con cuchillos en mano? A veces nos dan confianza para hacer el servicio. Entonces cuando uno ya llega al sitio, entonces ahí es una de las situaciones donde lo atracan a uno. Me tocó un atraco con una pareja de jóvenes y me espojaron de lo que había. Me han atracado a las 12 del día en La Paz o Ancho con 66. Tapan la vía, lo atracan, no hay un policía, tampoco hay compañerismo, nadie se mete. Yo le ruego a los gobernantes que por favor cuidemos un poquito mejor la ciudad para bajar el índice de asesinato, de robo. En Corinto, Cauca también hay preocupación entre sus habitantes por la situación de orden público. Mientras que las autoridades buscan a los presuntos autores de un atentado con carro bomba en esta localidad, se siente el temor por la presencia de las disidencias en varias veredas en las que están dedicados sus integrantes a cobrar el gramaje a los cultivadores, especialmente de marihuana. La situación está en tensión en el norte del Cauca. Mientras tanto, en Olalla Herrera, municipio ubicado en la costa pacífica nariñense, se adelantan todos los procesos legales de los cinco cuerpos que aparecieron en una fosa común. El alcalde de esta localidad hizo un llamado al gobierno nacional a reforzar la seguridad y el pie de fuerza y redoblar la presencia de la infantería de Marina para controlar esta región. En el charco nariño, tres personas murieron víctimas de balas perdidas tras enfrentamientos entre disidentes. Los hechos ocurrieron en las veredas Santa Catalina y Las Mercedes, donde los subversivos se disputan a sangre y fuego el control territorial de la zona. Una mujer adulta mayor, María Hurtado, de 91 años de edad, murió cuando trataba de esconderse de los intensos combates. Otra mujer, que respondía al nombre de Cleo Femicolta, de 85 años de edad, murió luego de sufrir un infarto cardíaco junto con su vecina, a quien cuidaba, y que fue impactada por una bala perdida. En Tumaco, tras las marchas en días anteriores de campesinos cocaleros, se han reforzado los operativos de control para evitar hechos que puedan alterar el orden público. Informa el periodista Winston Viracachapava. Winston, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en la ciudad de Tumaco, donde se coordinan desde hace más de tres días las operaciones militares para recuperar el control de cinco veredas en la zona rural del municipio del Charco, las fuerzas militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules han garantizado que no se van a ir del lugar, que no tienen sitios vedados, hasta que no llegue el último de los desplazados. La advertencia de los oficiales es clara y directa. Indiscutiblemente los vamos a seguir combatiendo. Hay una ruta que es el sometimiento a la justicia. Invitamos a los integrantes de estos grupos armados que se sometan a la justicia y no los vamos a combatir de manera enérgica y contundente. Desde hace más de 72 horas, unidades de la Armada y el Ejército realizan operaciones de registro y control en por lo menos cinco veredas de la zona rural del charco vicinario de crueltos combates entre disidentes de las FARC. Tenemos tropas en la vereda La Catalina y Las Mercedes, las acabamos de insertar vía aérea y con eso vamos a saber de primera mano cuál es la situación real que están sufriendo estas veredas. Cuando hablamos de confinamiento es que los integrantes de estos grupos armados organizados están impidiendo la movilidad. Las operaciones son coordinadas por el general Nairon Martínez, quien dijo que en Colombia no hay zonas de edad para las fuerzas militares. Es nuestro trabajo, el trabajo de los soldados, de los infantes de Marina, a partir de ese momento de empezar a restablecer esos lazos de confianza que deben existir entre la población civil y su fuerza pública para evitar que estos violentos sigan generando caos y sigan allá deteriorando el tejido social al interior de las comunidades. En Tumaco, Nariño, con la cámara de Roderio Zambrano, soy Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Winston, gracias. Vamos al Cauca con el tema de la ola invernal, pues en las últimas horas deslizamientos de tierra ocasionaron la evacuación de 10 familias en el municipio de Inzá. El periodista Camilo Fajardo con toda la información. Adelante, Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Las autoridades del departamento del Cauca y del municipio de Inzá se encuentran en alerta por el represamiento de un afluente hídrico que está generando riesgo de avalancha. Así lo da a conocer la alcaldesa de ese municipio. El río Uyucos, en el punto conocido como el Salado entre las comunidades de Vibora y Segovia, se presentó, debido a las fuertes lluvias, un represamiento. A esta hora se adelanta un consejo ampliado de gestión de riesgo para revisar en qué situación se encuentra este represamiento. Y pues aunque ya a estas horas se reporta por los organismos de socorro y por las comunidades asentadas aguas abajo que el río va tomando nuevamente su cauce, pues el talú sigue ahí y el riesgo permanece. Esta es la información que registramos desde el departamento del Cauca. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchísimas gracias. En Cali los días previos a Semana Santa no se registraron lluvias, pero la ciudad sigue en alerta por el invierno. Estas temporadas de emergencias dejan en evidencia la vulnerabilidad de esta capital en sus zonas de ladera, transformada en una urbe con sus montañas invadidas por viviendas en alto riesgo. Informe especial con la periodista Marcela Tumbo. Invierno, un riesgo en laderas de Cali. Sectores como Altos de Menga, Bataclán y Altos de Normandía iniciaron como asentamientos que hoy son parte de los 25 barrios que conforman la Comuna 2 al norte de Cali. Terrenos que por su ubicación en laderas vía Cristo Rey y el Cerro de las Tres Cruces presentan altos riesgos de deslizamientos en la temporada invernal. La Comuna 2 tiene una zonificación de riesgo alto de 8 hectáreas en lo que comprende a toda la zona de ladera de la comuna. La parte que tiene esa categorización es específicamente Altos de Menga o conocido también como Altos de Chipichape. Ahí de igual forma la Secretaría de Gestión del Riesgo ha adelantado un proceso de acompañamiento comunitario, un proceso también de intervención a las familias afectadas en esta temporada de lluvias, a las cuales de forma directa se les ha dado un proceso de acompañamiento y adicional unas ayudas humanitarias para que las personas puedan solventar la situación. Son 890 techos los que se han construido en estos terrenos de alto riesgo que ponen en peligro a 2.670 habitantes quienes tienen sus viviendas sin muros de contención y con más de dos pisos. Hay una grave problemática de asentamientos de desarrollo incompleto, que se debe a una falta de oferta de vivienda de fácil acceso formal para la población más vulnerable. En Colombia y en muchas partes del mundo, en muchos países, la oferta de vivienda formal no llega a esas poblaciones que son las más vulnerables, que tienen un empleo informal, que no tienen fuentes de crédito y entonces esa falta de oferta formal es la que termina desatando todos estos procesos de asentamiento que todos los días crecen. En altos de Normandía, en el polideportivo del sector Los Trejos, los habitantes han reportado inundaciones debido a un mal sistema de drenaje de aguas lluvias. Este es un sector de más de mil personas, de familias, que tienen sus niños y aquí vienen a ejercer la actividad deportiva. Lo de las lluvias, que en esta temporada, usted lo puede mirar, está inundada la cancha, no se puede hacer la actividad. Este sector, la cancha tenía sus drenajes, pero a raíz de que baja el agua con barro, el sector, la tubería se ha tapado porque es una tubería muy pequeña. Siempre nosotros se construyen las cosas pensando que no va a ampliarse. Otro de los sectores afectados es Bataclan vía Cristo Rey, donde la falta de mantenimiento del canal centenario está perjudicando a cinco barrios del acomunador. Pasaría más de las 300 familias. En afectación, se tapona el alcantarillado. Lo que hace es generar un caos en la parte de Granada, que siempre se inunda, y Centenario. Esta comuna es una de las zonas que más afecta la temporada invernal debido a su ubicación geográfica. En Cali avanzan las investigaciones por dos hechos en los cuales la comunidad se enfrentó con la policía, con acusaciones de parte y parte sobre responsabilidades. En uno de los casos, en el barrio Confenalco, una joven herida insiste en que ella fue golpeada por los agentes que estaban en un recorrido durante el toque de queda en este sector. Seguimos ahora con el tema del coronavirus. En el más reciente registro del Instituto Nacional de Salud, el Valle del Cauca reportó 592 nuevos contagios de COVID-19 y 13 muertes. El departamento alcanzó los 209.698 casos y los 6.589 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. De los 15 fallecimientos, nueve ocurrieron en Cali. En esta capital, precisamente, el médico infectólogo Ernesto Martínez analizó para Telepacífico Noticias la aparición de una cepa colombiana de COVID-19. La confirmación por parte del Instituto Nacional de Salud de una cepa de COVID-19 con mutación en nuestro país genera alerta entre los infectólogos y expertos en el estudio de este virus. Tenemos nuestra propia variante. Nosotros en Colombia ya se identificó una variante de la cual todavía se está explorando sus características, pero tiene algunas mutaciones que simulan la variante surafricana y que pudiera eventualmente implicar su propia dinámica de transmisión acelerada que tienen otras variantes. ¿La cepa colombiana? Es una cepa, lo llamamos variante, lo llamamos variante o linaje, sería, es una cepa identificada en Colombia. Este primer caso se registra en Bogotá. Un hallazgo molecular del Instituto Nacional de Salud, pero sabemos que las cepas, una vez que se adaptan mejor al ser humano, pues van a ser mucho más fáciles de diseminarse. Este hallazgo se da de forma paralela con el crecimiento de casos promedio en Colombia de la semana reciente. Las investigaciones sobre el COVID-19 han dejado en evidencia que las proyecciones de los diferentes equipos científicos del país sobre el efecto del virus han sido desbordadas por el volumen de los casos. En Cali se están aplicando en promedio 7000 dosis contra el COVID-19 en los megacentros, como el del Oriente, donde está la periodista Marcela Tunjo. Marcela, buenas tardes. ¿Cómo van estos registros? Y sobre todo, ¿qué comunidad es la que más está vacunándose en este megacentro? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Les cuento que los registros en este megacentro Marisabel Urrutia son muy positivos. En este puente festivo de Semana Santa han aplicado 600 dosis a los adultos mayores. Me encuentro con Ángelo Oliva, director de la S Sur Oriente de Vacunación. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Cuéntenos si ha visto la masividad de las personas que se han vacunado en este puente festivo de Semana Santa. Buenas tardes, Marcelita. La verdad, sí, ha habido bastante movimiento de pacientes. Gracias a Dios, la gente ha tenido acogida sobre la aplicación del biológico. Se han acercado bastante las personas acá del Coliseo de Marisabel Urrutia y esperamos cumplir con la meta pactada, que son más o menos 1.500 biológicos, suministrárselos a la población adulta mayor de 70 años, aclarando que no hay barreras para el acceso a la vacuna. Se atiende de todas las EPS. Entonces, bienvenidos todos los abuelitos que quieran acercarse acá para recibir su biológico. ¿Cuáles son las comunas que atiende este megacentro? Y además, como dice usted, invitar a la comunidad porque quieren cumplir esa meta de 1.500 biológicos para que vengan y sean atendidos. Marcela, las comunas de georrepresenciación que nos cubre acá la población, digamos, de Marisabel Urrutia sería la comuna 16, la comuna 10 y la comuna 17, para que todas las personas que vivan en estas comunas se acerquen al punto de vacunación de Marisabel Urrutia y con mucho gusto nosotros desumistraríamos el biológico. Ángelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. A esta hora de la tarde vienen adultos mayores, a pesar del clima de la ciudad, a aplicarse el biológico primera dosis de Sinovac. Esta es toda la información desde este megacentro para Telepacífico Noticias. Marcela, muchísimas gracias. Momento para la pausa en Telepacífico Noticias. Al regresar, noticia de última hora en el lago Calima. Y también esperen, especial desde Buenaventura, entrevista con su alcalde y cómo va la intervención de las autoridades en esta ciudad. Ya regresamos. Una veintiún minutos, continuamos en nuestra misión y mucha tensión fue encontrado en el lago Calima, el cuerpo sin vida del joven que ayer se habría ahogado en este embalso. Tenemos las declaraciones de Abelardo Gómez, coordinador de gestión del riesgo de Calima Darie. En la mañana de hoy se continuó con la labor de la búsqueda del cuerpo que estaba desaparecido en el embalse Calima. Se contó con el apoyo de la defensa civil de Buga, que tiene los buzos, defensa civil Darien, el cuerpo de bomberos, la policía nacional, la inspección fluvial. A las 10 y 5 de la mañana se hace el avistamiento del cuerpo, el cual queda a disposición de la fiscalía para el respectivo y lo pertinente. Continuamos con nuestro informe especial de Buenaventura y su quinta entrega. La intervención de tres comunas en Buenaventura por la situación de orden público ha sido un tema difícil, pero que arroja resultados. Saludamos a nuestro director Oscar López Noguera, quien se encuentra con el alcalde de esta ciudad, Víctor Hugo Vidal. Adelante, director. Muy bien, continuamos con este especial Buenaventura, contagia, esperanza de Telepacífico Noticias. Y nos acompaña el alcalde Víctor Hugo Vidal. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Hombre, saludos a usted, a todos los televidentes. Muchas gracias por estar aquí en Buenaventura. ¿Cómo va en estos últimos dos meses el tema de esa ofensiva a las autoridades, el tema del control territorial? No, gracias a Dios, digamos, con la decisión que se tomó, con la fuerza que se le ha puesto al tema, con la participación decidida del gobierno nacional, hemos llegado a manejar la crisis que tuvimos al principio de año, la crisis de violencia. Y la verdad, afortunadamente, Buenaventura respira un mejor aire hoy. El aire que tiene que respirar Buenaventura siempre, Buenaventura, un territorio de paz, de convivencia, de amor, de gente trabajadora, juiciosa. Y aspiramos que así sea, así sea en Buenaventura hacia adelante, que podamos disfrutar todo, pero todos tenemos que poner de otra parte también, desde el gobierno nacional, el gobierno departamental, el local, y la comunidad también tomar la decisión como la hemos tomado de rechazar la violencia. Alcalde, ¿qué comunas son las que hubo las situaciones, qué barrios y cuál es la situación ahí? Digamos, nos presentó la crisis mayor en la comuna 12, la comuna 7. Ha ido mejorando los indicadores, se ha bajado el tema de los enfrentamientos, y en este momento, Buenaventura, además, está como epicentro turístico de Colombia. Sí, 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 afortunadamente, el trabajo que se ha hecho conjunto, la administración distrital, la fuerza pública, la comunidad que también se ha sumado, el gobierno nacional, pues nos llegó a controlar la crisis que vivimos en enero. Hoy tenemos una ciudad mucho más tranquila. Muy bien, muchas gracias al alcalde, que luego viva por atendernos aquí en Telepacífico Noticias. Y esta es la historia de esta galería, José Hilario López. Esta galería, que tiene como nombre José Hilario López, se omeneja al presidente que encretó la libertad de los esclavos en Colombia, durante seis décadas ha sido el eje de una ciudad que trabaja y lucha con el mar como una de sus principales fortalezas. La gastronomía tiene en estos pasillos todo un encuentro con la mejor sazón de comida de mar del país. Los nombres de los platos son también especiales, como el triple o el sancocho trifásico. Y estos van y vienen, y las cazuelas, el tollo y todo el sabor, en un espacio que ha sido transformado para albergar a más turistas. Como es el piacuil, la almeja, la piangua, que son platos que se rescatan de nuestro mar, de nuestra arena, de nuestro manglar. Son platos que nomás se comen aquí en la plaza, una cazuela de marisco que se tiene 18 mares. En Buenaventura sí que es cierto que todo entra por los ojos, o qué tal este plato. Y también para el ritmo de sus artistas. Y por un lado lo que corre en esta galería en una Semana Santa, en la que se han multiplicado las ventas, con lo que Dios los premió, el pescado de esta bahía. La información desde Buenaventura con la cámara, John Frey, Moncada, Andrés, Felipe Oliveros, Cristian Mafoletti, Oscar López Noguera, Telepacífico Noticias, más cerca de la región, y especialmente más cerca hoy de su gastronomía. Gracias, director. Una hora difícil para esos manjares que se dan en Buenaventura y no antojarse. Cambiamos de tema porque en Cali hay un fenómeno que está preocupando a varios sectores, y es el abandono de casas en zonas residenciales que son tomadas por grupos de habitantes de calle. Esto ocurre en San Fernando, aquí, a solo dos cuadras de Telepacífico, informa la periodista Daniela Henao Piedraíta. Estas son las casas del barrio San Fernando, al sur de Cali, que han sido invadidas por habitantes de calle, ocasionando el incremento de inseguridad en el sector. Y tanto habitante de calle, y también se presentan muchos robos acá, por acá robos de celulares y todo eso. ¿Listo? A mí, por ejemplo, acá al frente, se robaron un reflector. Tarde de la noche, no sabemos cómo hicieron, y se lo arrancaron y se lo llevaron. Por la ventana también nos abrieron y nos sacaron los cuchillos. Además, la invasión de propiedades es una problemática que se vive en otros barrios de Cali, especialmente en zonas comerciales, por el alto flujo de personas. No sabemos, en el fondo, qué hay detrás de este hecho, si hay algún tipo de actividad ilícita, o realmente, simplemente es una falta de atención a las propiedades que tienen. Algunas de ellas están siendo objeto de invasiones. Las autoridades locales hacen un llamado a la comunidad para que denuncien estos hechos que ya afectan a varias comunidades de Cali. En el norte del Valle fueron inmovilizados dos buses que transportaban migrantes haitianos. Se presume que es un tráfico de migrantes y el caso quedó en manos de Migración Colombia. De dos buses fueron bajados 97 haitianos mientras se desplazaban por vías del departamento del Valle del Cauca. Al parecer, eran transportados por un presunto grupo de tráfico humano. Entre Andalucía y Cartago. Aquí se capturan cuatro personas, integrantes de una banda de tráfico de migrantes que en este momento está siendo investigada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Hasta seis millones de pesos habrían pagado los migrantes por la ruta que los llevaría a cumplir el sueño americano. Aprende 97 personas entre adultos y niños de nacionalidad haitiana. Estas personas eran transportadas en dos buses desde el departamento de Nariño, municipio de Ipiales hasta el departamento de Antioquia haciendo tránsito por el Narién y de allí hacia Estados Unidos. Los extranjeros quedaron a disposición de Migración Colombia. Este es el tercer caso que se presenta con población haitiana en el departamento en este 2021. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. Fue inaugurada una IPS en la Comuna 9 de Cali especializada en atención de problemas de salud mental y fármaco dependencia. En Cali cada día es mayor el flagelo del consumo de estos pacientes en sitios públicos. Imágenes como estas fueron captadas por Telepacífico Noticias en pleno mediodía en el Parque del Barrio Obrero. También captamos estas imágenes en vías como la 25 con el objetivo de atender población con problemas de farmacodependencia y mentales. Se inauguró esta IPS en el Barrio Obrero en unas comunas con mayor registro de consumidores de drogas como en la 9. Se va a ampliar el servicio de salud mental con psiquiatra, con trabajo social. Es un servicio de salud mental complementario. Su orientación en la salud mental y en la lucha contra la farmacodependencia. Si existe un problema que resolver hoy en Cali es la gran cantidad de personas en adicción y a eso le debemos de dar un tratamiento de salud pública a partir de infraestructuras como esta. Y así surge un apoyo especializado en este tipo de tratamientos desde esta IPS. Otro de los sectores que no se salvó de la pandemia son las escuelas de fútbol. Pues en este año además de las grandes pérdidas económicas se vio afectado el estado físico de los jugadores y varias ofertas para mostrarse en el exterior. De un nivel de 10 estuvieron en un 6, bajaron porque no es lo mismo entrenar en casa. Es un deporte de conjunto. Ya lo futbolístico y la parte técnica, táctica se retoma rápidamente porque ya se ha venido trabajando sobre eso y ellos tienen muy buena memoria en ese sentido. El año pasado estaba el pronóstico de volver a traer a Argentina y pues todo se paró porque no había vuelo y los equipos todos estaban quietos. Entonces se paró las oportunidades que teníamos en el momento. Habían unos viajes con 5 o 6 jugadores. Unos iban para Portugal, otros iban para Centroamérica. Las propuestas que había no se frenaron tampoco, sino que mantuvieron ese acuerdo y ahora nos estamos preparando para eso, ya con una mejor condición. Desde el regreso de las escuelas de fútbol a sus actividades se han recuperado además empleos directos y también espacios de recreación para niñas y niños. La nómina pues de nosotros es alta de los profesores. Nosotros tenemos aproximadamente 10 profesores. Tuvimos que recortar mientras que esto se reactivó otra vez. Comenzamos con muy poquitos niños. Tenemos un aforo importante, por eso tenemos el 85%, 90%. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchos padres y tú sabes lo que es tener tantos niños encerrados en casa. Y ellos decían, no veo la hora de que esto pase. Estaba aburrida porque quería venir a fútbol. Los profesores son muy amables y nos ayudan muy bien y me encanta jugar fútbol. Además, en medio de un año difícil, sin partidos ni competencias, las escuelas de fútbol en Cali continúan abriendo camino para las futuras promesas del Balompié Nacional. Estamos preparándonos para un torneo que tenemos con el club y también nos estamos preparando con la Selección Valle para competir los torneos. En el femenino netamente vamos a seguir compitiendo en torneos nacionales. Ahora estamos próximos a viajar con dos categorías al torneo nacional que se va a desarrollar en Bucaramanga. Ahora en Semana Santa, que arranca Semana Santa, vamos a ir a competir. Torneos de liga, departamental. En masculino tenemos unos torneos nacionales en Melgar. Sin duda, un año de grandes retos que han superado las escuelas de fútbol para seguir forjando de forma integral a los talentosos con la pelota. Muy bien por la recuperación de las escuelas de formación. Una 42 minutos antes de ir a la pausa, una noticia valiosa. Hoy arrancó trabajos en Bogotá la Selección Colombia Fémina con cuerpo técnico Vallecaucano Nelson Abadía y toda la base es el América Subcampeón de Copa Libertadores y también las chicas del conjunto deportivo Cali. Tendrán dos partidos amistosos de carácter internacional la semana entrante en territorio ecuatoriano. Vamos a la pausa y continuaremos con más información deportiva. A propósito de fútbol, les doy un antes de ir con lucha. Atención que se ha presentado silencio en los últimos días y semana porque la Copa América y la recta final del fútbol colombiano tendría el 30% de espectadores en los estadios. Todo depende del balance estadístico que entrega el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio del Deporte después de esta primera fase de vacunación. Pero aspira la Conmebol para Copa América, aspira la Di Mayor para la Liga en la recta final que por lo menos haya un 30% de espectadores en los estadios. Cierro eso como paréntesis por mucha información que requieren nuestros televidentes porque en Buga está la historia de Elkin España. Es un Vallecaucano que busca meterse dentro de los mejores del atletismo y de la lucha olímpica y que se consagró como campeón nacional. En la Ceja Antioquia se consagró campeón de la Copa Colombia de lucha olímpica del Vallecaucano Elkin España quien se colgó el oro en la categoría de los 57 kilogramos. El deportista bugueño practica lucha desde los 12 años y además ha sido parte del proceso del profesor Mario Izquierdo entrenador del atleta olímpico Carlos Izquierdo. Mi objetivo a corto plazo es llegar al Campeonato Panamericano Mayores y lograrme traer la prensa adorada. Mi objetivo a mediano plazo es el Campeonato Panamericano Juvil y también traer la prensa adorada para Colombia tanto como en este campeonato como en el de Juegos Panamericanos Juvil especialmente en inaugurar acá en Colombia en la sede de Cali. Traerme la medalla de oro para Colombia. Con esta medalla ya son varios los triunfos que acumula este Vallecaucano a nivel nacional y sudamericano que además sueña con llegar a competencias de talla olímpica. Qué bien por Elkin España en Buga. Lucha, entrega, dedicación y profesionalismo diario para en la lucha destacarse y tener una participación olímpica. Y cerramos este bloque de deportes con Pana, la mascota de los Juegos Panamericanos Junior 2021 que se llevarán a cabo en nuestra capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Pana, oficialmente el personaje de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 es un cusumbo también llamado Coatí que representará a todos los países presentes en el certamen pues habita desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Un personaje que tiene mucha similitud con muchos temas es un cusumbo, es un animalito solitario que está por todo el continente americano y que además ese nombre de Pana tiene mucha recordación con los Juegos Panamericanos, con Panam. Su nombre fue elegido por representar además una expresión popular por los colombianos al llamar Pana a un amigo. Se hizo un concurso a nivel local y regional donde participaron muchas personas y la propuesta escogida fue esa, alguien de aquí de la Comuna 4 del barrio Barranquilla fue el ganador y nos gustó mucho la propuesta, o sea es de fácil recordación y además Pana aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país es un amigo entonces por eso el personaje fue determinado como Pana. Pana sin duda es un nombre, un amigo y un personaje que une a todo el continente americano para el certamen deportivo en Colombia más importante del 2021. Claro Marcela que es un amigo, es mi Pana, es la mascota de los Panamericanos Junior 20-21 en territorio Vallecaucano y en el cierre somos incluyentes porque están festejando los deportistas de natación subacuática con su piscina porque están implementando este tipo de escenarios para mejorar nuestro rendimiento, nuestro nivel en el Valle del Cauca. La Alcaldía y la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali hizo entrega de la piscina de rugby subacuático, espacio que fue remodelado de cara a próximas competencias. Un escenario que llevaba más de cuatro años sin ser utilizado, el día de hoy le damos esa buena noticia para que nuestros deportistas puedan desarrollar todo este deporte tan importante como lo es para la Cali Ciudad Deportiva. Complejo acuático que además cuenta con las especificaciones técnicas internacionales. Es una piscina que tiene las medidas reglamentarias, es una piscina cuadrada totalmente, es plana, entonces pues eso nos hace que trabajar de forma más específica lo que es el juego de nosotros. En este escenario se instaló además un sistema de monitoreo para la transmisión de partidos bajo el agua. Una 55 y con esta muy buena información de la natación subacuática, vamos a nuestra pausa en Telepacífico Noticias. Unas 57 minutos y hablamos de literatura porque hace algunos días el escritor ecuatoriano Eduardo Durán presentó el libro Colombia, un país de extremos. En este libro de 784 páginas, el historiador ecuatoriano recorre de una manera sistémica los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales y psicológicos comprometidos en el proceso histórico de nuestro país. En este sentido, Colombia, el país de los extremos, es un estudio de la historia colombiana diferente a otros que se hayan realizado en el pasado. El escritor destina varios capítulos de su libro A la evolución económica de Colombia, La presencia continua de la guerrilla y los secuestrados, hace la idiosincrasia individualista de los colombianos, su creatividad y civismo. De esta manera, yo invito a los televidentes a acercarse a este texto que resulta una nueva interpretación de la historia de la República de Colombia desde la edad precolombina hasta la elección del presidente Duque. Colombia, el país de los extremos, es según el autor un libro que todos los colombianos deben leer, ya que resume la compleja y valerosa historia de nuestro país. Desde este sábado, las autoridades están haciendo un llamado a todos los viajeros de Semana Santa a seguir las recomendaciones de prevención, control y prudencia en sus movilizaciones de retorno hacia los diferentes destinos de origen, conservar el tapabocas dentro del vehículo, mantener la ventilación y el buen flujo de aire y no detenerse a consumir alimentos en lugares donde haya aglomeraciones. Asimismo, se recomienda no exceder los límites de velocidad, evitar comprar pasajes ilegales en el servicio público de transporte y en el caso de los motociclistas, especialmente evitar maniobras peligrosas en las vías. Invitamos a todos los viajeros a atender estas recomendaciones y a disfrutar en paz el retorno a casa en este, el puente festivo más largo del país. Llegamos al final de la emisión, invitándolos a vernos a las 8 de la noche aquí en Telepacífico Noticias, el noticiero regional más premiado de la televisión colombiana y también el que está más cerca de la región. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.